Como pueden apreciar, nos acercamos un poco más al área de los niños y vemos que el lugar está abarrotado con chiquitines que se están divirtiendo ahora en sus vacaciones de verano Pues sí amigos de Ritmovisión, aquí tenemos diversión para todas las edades pequeños, grandes, extra adultos y más allá en otros tiempos, claro que sí, porque en su canal Ritmovisión tenemos muchas diversiones y sorpresas y quédense, espérense, espérense porque si viene algo buenísimo no saben, no manchen, está increíble Por otra parte quiero, quiero recordar un pequeño punto, mejor dicho ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? ¿Conoce a Paul McCartney? Oye que sí, ¿verdad? El Beatle Pues sí, recorrió otra vez A.B. Rowle, exactamente la famosa calle en Inglaterra, caminó otra vez por esa calle después de muchísimos, muchísimos, muchísimos años todo para promocionar su nuevo disco que se llama A Jeep Station No le cambie, no se mueva y quédense con los Beatles